es que estoy cogiendo como puede ser tan pendejo wey o sea que verga es un palo en medio del puto estacionamiento y todavía el vato sale y es como que quien puso ese palo ahi ya vamos a ver esto de red esta nueva sección del canal se va a llamar este pues mi semana en reddit que es lo que vi en reddit que me pareció un poco interesante chistoso gracioso tonto lo que sea yo le voy a estar dando pues like a diferentes cosas que ponen reddit y de ahí se los voy a estar mostrando al final de la semana y pues ustedes lo van a disfrutar así conmigo vale obviamente esto ya lo vi así que esta reacción no es tanto reacción sino más una forma de compartir yo cosas que veo en este sitio vale este vato yo no entiendo como la gente puede ser tan tan pendeja wey neta miren este vato se enojó wey porque la madre esta no alzaba y miren la pendejada que hace wey y llega el policia wey llega el policia wey llega el policia que pedo wey el vato le estrecha la mano cuando sabes que ya la cagaste no toca de otra de que verga ya no está todo pendejo wey esto no me acuerdo que era la niña wey que no le gana le van a dar a la puta pues si me buscas me encuentras no vivo en la tienda eh aquí practicando el neymar miren estos niños practicando el neymar lo bueno que les enseñan desde pequeños no desde pequeñitos para que ya sepan que pedo wey este siguiente video les aviso ya algunos de ustedes ya lo vieron por favor no spoileen este este video es un poco gráfico es una pelea entre pandillas ok les aviso que si eres un poco menor de edad te vayas del directo si es que eres un poco pues sensible también no No, güey, la violencia acá en Estados Unidos Es un problema, eh, la verdad Todo bien hasta que entró Dumbo Esto me dio mucha risa, güey Qué chingo eres ese pedo, güey Yo quiero hacer algo así Pikachu, güey, me da un chingo de risa No sé por qué, güey Se parece a un Pikachu de un meme, güey Qué puto asco Qué puto asco, güey Este, no sé qué pedo, güey Miren este pedo, güey Miren esto, güey, el vato acá comiendo su sopa bien tranquilo, güey De repente Entra un vato, rompe la puerta Bien verga Entra otro con un machete Y de repente entra otro vato con otro machete y sin zapatos Y el vato de la sopa se queda ahí como ¿Qué pasó? Pero me da risa porque el primer vato entra como si fuera la gran verga, ¿saben? O sea, este vato es jefe de algo, literal Este vato no se anda con mamadas, literalmente, eh, mira Con su cigarrito entra como la pinche verga Ese vato le va a cortar las orejas a alguien Este de qué trataba, güey, no me acuerdo Ah, sí, este vato, güey, miren, o sea, miren esta madre, güey Qué pedo ocurre el vato, o sea, literal solamente se está sosteniendo con una mano, güey, miren esa madre O sea, ¿cómo vergas haces eso? O sea, yo lo puedo hacer fácil, ¿eh? Pero, pues yo doy vueltas en el piso La primera noche del patio Esto fue cuando salió del patio esta semana Fortnite Se va a vos What the fuck Este no lo vi, eh Ah, huevo El sonidito, güey El inventario, güey, se me amaron Este video no lo vi completo, güey, nomás vi la primera parte Nada de las ovejas, güey Los mobs, güey A la verga El vato se la rifó con la edición, ¿eh? No, tú no Güey, alguien agreguele música asada a esta madre, güey Miren, miren, miren La mano al final, güey, de que Puta madre Puta madre Pero, tal, es cierto, obviamente a propósito ¿Qué mierdas, güey? Pobre don, güey Se pasaron de verga Este me lo pasó a Nicole Se ve tan cute esta madre, güey Miren cómo se mueve el perrito, güey Cómo se mueve, güey Tapa una pinche cumbia chingona, güey A ver, no, a lo mejor me dejemos ahora esta, miren Y arriba yo Mi papá y la chona Yo no la conocen con el apodo de chona Bueno, ya, ¿no? Ya estuvo bueno, cabrones Luego me dan copyright Eh, ¿de dónde vino eso? Ase no me acuerdo de qué era Sí, güey El video se llama ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso, güey? Que aquí les va, miren Ya me acordé Es que no estoy cogiendo ¿Cómo puede ser tan pendejo, güey? O sea, ¿qué verga? Es un palo En medio del puto estacionamiento, güey Todavía el vato sale Y es como que ¿Quién puso ese palo ahí? ¿Quién puso ese palo ahí? O sea, ¿qué? O sea Y es que lo mira, ¿sabes? El problema es que Voltea a mirar hacia arriba Como si habría caído El puto palo de la nada Miren, 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 miren No mames, cabrón Mi reacción cuando mi pareja No es tan limpio de ahí abajo Es uno de mis favoritos De la semana, güey, literal ¡La cara! ¡Ale, verga, güey! ¡Quieta ahí abajo, güey! ¡No mames, a la verga! ¿Cómo sale con la carita, güey? ¡Ale, verga, güey! ¡Sue madre! ¡Apesta a la verga, güey! ¡Hue su pinche madre! O sea Si tú ves que alguien se cayó En unas escaleras Como el La persona en este video Se cayó, obviamente ¿Por qué, madres? Vas a ir tú A tratar de caminar En esas escaleras Llega el otro pendejo Yo sí puedo La persona y pues ¡Suscríbete al canal!